Muy buenas, aquí Alan Comentando y estamos en Football Manager 2015 y en esta ocasión vamos a ver las diferencias o cómo evolucionan los jugadores algunos de ellos que ya hemos visto con anterioridad y cómo van evolucionando sus atributos empezamos en el 2014 y cómo han evolucionado en el 2018 así pues, veremos jugadores como en este caso a Osman Hajikid este portero de 18 años que comenzó su carrera en el Austria de Viena y que ahí podéis fecharlo cuando empecéis la partida y que su valor es de 250.000 euros y en esta ocasión en el 2018 que pondré sus atributos en un lado o en otro de la pantalla para que podáis comparar la diferencia de cómo han aumentado sus atributos tanto de porteros mentales y físicos y aquí podemos ver un poco cómo se ha desarrollado su carrera hasta el año 2018 así que vamos a ello, vamos a verlo y nos encontramos con un jugador que ya tiene 22 años empezó en el 2014 tenía 18, ahora tiene 22, han pasado los 4 añitos y vemos que es un portero bastante completo, con bastante fuerza, bastante atributos altos vamos a poner aquí los atributos primero Roles, portero de defender ¿vale? en el cual han aumentado bastante, bastante sus atributos y se puede considerar como un portero de bastante nivel no es un nivel altísimo pero no está nada mal y podemos ver la historia y podemos ya ver algo importante y es que se encuentra en el Arsenal Sub-21 y así vamos a ver su estadística de carrera en el cual empieza su carrera en el Arsenal de Viena y el Arsenal lo ficha por 2 con 1 millón de euros su primera temporada en el Arsenal de Viena 23 partidos, 29 goles, 2 veces sin batido y 6.70 de media no ha sido una media muy alta pero bueno, no ha ido de todo mal y lo fichó el Arsenal con 20, con, pues, con, 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 con en la temporada 2014-2015 por 2 con 1 millón de euros un jugador muy joven y con una gran proyección y lo cedió a Crystal Palace del cual jugó 23 partidos 35 goles le metieron y una media de 6,80 así que su media aumentó con el paso de, de los años y su, y sus atributos también, ¿no? aquí podemos ver que ha jugado 14 partidos oficiales y en el cual ha encajado 15 goles y su media sigue subiendo es un jugador que, que seguirá subiendo sus atributos y que poco a poco irá mejorando y, y, y ya podéis ver aquí que al final ha ido fichado por el Arsenal aunque aún no ha debutado en el primer equipo sí que hay grandes esperanzas de que pueda debutar no sé si lo pondré este más adelante o lo dejaré simplemente así para que tengáis una idea de cómo ha ido las cosas y os dejo ya los atributos del 2014 para que lo podáis ver todo ahí va eh, desarrollo a ver ver la evolución del jugador gráfica, posiciones bueno, aquí no me voy a meter tampoco porque tampoco creo que sea importante y os pondré los atributos que tienen ahora mismo y los atributos que tiene el jugador en el 2014 así que, simplemente quería mostraros creo que es un jugador que puede ser importante para vuestros equipos y que puede ser muy interesante si lo entrenáis bien así que nada nos vemos en la próxima adiós